¡Suscríbete al canal! La constituyente va a votar con el constituyente Porque tú es de la gente Y por eso me posculo para escribir la historia No puede haber un candidato hablando mal de otro Vamos entonces todas y todos este 30 de julio a votar Vamos por la patria, por nuestros hijos La asamblea constituyente ¡Viva! ¡Viva Chávez! 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 ¡Viva Chávez!